¿Qué es el Centro de Acopio de Cineteca Nacional? ¿Qué es el Centro de Acopio de Cineteca Nacional? ¿Qué es el Centro de Acopio de Cineteca Nacional? En cuanto a material de curación necesitamos alcohol, agua oxigenada, vendas, suero intravenoso con venoclisis y micropor. Entonces eso es básicamente lo que necesitamos, material higiénico, toallas sanitarias, pañales para bebé, papel sanitario también hace falta. Es lo que necesitamos en este momento para poder seguir enviando a las comunidades que se vieron afectadas por el temblor del 19 de septiembre. ¿Tendrás algún correo, algún lugar donde se pueda comunicar la gente? Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, es arroba Cineteca México en Facebook y en Twitter. Ahí estamos dando información acerca, de manera pública, estamos dando información acerca del Centro de Acopio. Y si nos contactan, no necesitan contactarnos, ahí constantemente estamos publicando lo que hace falta, en qué horarios estamos atendiendo. También tenemos un área de descanso para personas que tienen familiares en el Hospital de Coco aquí enfrente.